Bien, lo que vamos a hacer es ampliar la cámara. Tenemos la ruedita de nuestro mouse. Lo que haremos es mover esta ruedita y se va a acercar. De acuerdo a donde lo pongamos el cursor, por ahí queremos ver esta imagen. ¿Qué hacemos? Movemos la ruedita hacia adelante y acercamos la imagen. Y de esta forma lo retrocedemos. ¡Gracias!